Si usted es usuario de los buses que se dirigen hacia el sur, sur occidente y sur oriente del país, tome nota, pues dependiendo de su destino puede pagar entre 20 a 130 quetzales de pasaje. Integrantes de la Asociación de Transportistas Extraurbanos del Sur Occidente de Guatemala indicaron que el costo del pasaje incrementó al doble en la mayoría de rutas. Se trata de la tarifa COVID. Añadieron que el próximo 11 de septiembre retomarán labores. Las unidades partirán de Centra Sur de 5 de la mañana a 7 de la noche. Amazatenango en tipo parría estamos hablando de 80 quetzales, tipo pulman 90, Acuatepeque 100 y Tecumban 120. Ahora lo que es la parte de Chiquimulía estamos hablando de 50, escuintla 20 y 25 quetzales. Esos son los costos que vamos a tener en nuestras tarifas. Otras de las tarifas son Puerto de San José 40 quetzales, Las Brisas 80 quetzales, Pedro de Alvarado 80, Retauleu 90 y Malacatán San Marcos 130 quetzales. Añadió que los pilotos y transportistas que no cumplan con los protocolos de bioseguridad serán denunciados. Vamos a hacer nuestras denuncias al Ministerio de Comunicaciones, a la DGT, cuando veamos también compañeros transportistas o sencillamente sus trabajadores que estén alterando los protocolos de bioseguridad. En este caso sería el 50% de ocupación cuando estemos en rojo o naranja, el 75% y en amarillo. Gracias. 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 Gracias.